Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque la vida Sea el desprecio y la mentira Es lo que siempre seguirás Pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios callarás Y es por eso es que te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Para ser feliz te faltan besos Que en otros labios Que en otros labios no hallarás Amor igual lo encontrarás Es por eso es que te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Que en otros labios Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Amor igual lo encontrarás La noche tú vendrás Amor igual lo encontrarás En otros labios Y es un libro que me lo encontrarás Amor igual lo encontrarás